Es la primera vez que estamos aquí y es un vlog bastante irregular A toda máquina Esta horrera fue la que me vio nacer con mis tonterías Y están los osos de siempre que están ahí Un arbolito natural En tan solo 850, 950 Pero la neta no hay que comprar ya árboles naturales Le ponemos en su maíz a la naturaleza Y luego andan diciendo ¿Por qué hijo te enfermaste de tos? Pues sí men, porque acabas por todos los arbolitos que limpian el aire El ejército está aquí ¿Cuál es el pingüino? Ah, no, era ese ¿verdad? Ah, sí, está más chido ¿Cuánto está? ¿Quién sabe? Por acá decía 169 169 Ya te voy a tener en el spa O creo yo que no Pastelitos Miren Pachocos, aquí podemos encontrar un chelero Este estaría chido A tan solo 89 pesos Por ahí subí una foto en mi Instagram con una cosa de eso ¿Dónde están los sarténes? Aquí mintiéndole a mi mamá que le voy a comprar un sartén Pero ahorita tengo mi oferta Ah, está bien chido Está chido Está bonito Ah, está bonito Qué bonito Doscientos igual que el pingüino, ¿no? No, no, si está más chiquito el pingüino No, ese está en 270 y el pingüino está a 170 Ah, ¿cómo ven? ¿Me lo compré? Va a estar en diciembre Necesitamos ropa para nuestras lolis Este mero Por simplemente el hecho de tener un leoncito No es de que nos paguen, pero está chido el leoncito Ah, sí, el shampoo Porque ya en una de esas se nos acaba De preferencia el head and shoulders Para que nuestro cabello sea bien hermoso El de siempre Moradito para curvas peligrosas Vamos Ay, qué cara Allá va Sale más Muy mal A ver Bueno, gracias Ahí está, ahí está Para que no digan Para que no digan Ah, mira, estas cubetas son de las que se pueden aventar No veo, pero bueno Ajá Pero ahora hay más unos calculos Sí, estas son de las resistentes Luego, luego se ve el plástico Ajá Lo chido es que luego en los papeles O en los shampoos Veían en varias mujeres Bastante chulas Lo cual ahorita estoy buscando eso Qué cara Qué justo Lo siento Es la realidad Ajá Lo elegido Qué haces, bestia Coltotando Es que el otro Para contar Señorita me voy Antes cuando estaba pequeño Siempre me acostaba ahí A ver, chaval Esa que es supone que Quién sabe Qué cara Un super gato No sé cómo le hacen los zorros Hay un zorro Más zorro que más zorro Jajaja 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 Señor se me quedo viendo feo A ver Ah, este es otro, ¿no? Jajaja Ah, nomás Pero este no está bonito Tiene como que, no sé Artritis Número Es que No tiene Cámite Añaja Añaja Gracias.